...de decir, doy por conocida la interpelación, pero me parece un poco exagerado. Vamos a ver, voy a hacer un resumen. Señora Cantalapiedra, porque creo que contestará usted, ¿cómo va lo previsto en materia de cultura en el programa electoral de 2011? Allí hablaban de destinar la totalidad de los recursos públicos disponibles al fomento de la creatividad artística, pero hay otras cosas también. Citaban, si no me equivoco, ocho líneas de trabajo, como lo denominaban. Una se refería a la red de ciudades CREART, de la que tenemos alguna noticia. Bien es verdad que poca información, porque no se ha presentado en comité, comisión o consejo con el suficiente detalle, pero algo sabemos. Sin embargo, de las otras siete líneas nada nos ha llegado. Nada del centro A más D más I, nada de los programas Chiqui Art y Arte Joven, tampoco del Valladolid Film Office o del centro de conocimiento del cine de autor, ni de la Ventanilla Única Cultural. Tampoco tenemos noticia de cómo va la incorporación de Valladolid como ciudad de la gastronomía en la UNESCO, ni de la Oficina de Captación de Recursos, ni de la prometida reorganización de las estructuras de gestión cultural. ¿Nos podría dar noticia del estado de estos proyectos? ¿Siguen en pie? ¿Se han transformado? ¿Se han dejado para otra ocasión? Gracias. Gracias, señor Sarabia. Señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde, y buenos días a todos. No, no se equivoca cuando hace esa referencia, señor Sarabia, porque la verdad es que lo que usted ha hecho fenomenal es un corta pega. Ha cogido el programa electoral y se lo ha traído aquí en un folio aparte, porque, vamos, está clavado. Pero, mire, debo de agradecerle, en primer lugar, la atención que dedica al programa del Partido Popular y su preocupación porque se cumpla en su integridad. Preocupación que, además, aparte de usted, comparten una inmensa mayoría de los ciudadanos que fue los que respaldaron ese programa electoral y en el que le aclaro que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando en lo que queda de legislatura. Apunta usted que ya ha pasado un tercio de la legislatura a estas alturas y considera que puede ser un buen momento para hacer ese balance que comentaba. Estoy de acuerdo con usted en que es positivo que hagamos balance, pero en lo que no estoy de acuerdo es en que tengamos que esperar a este tercio para hacer balance, porque le recuerdo, señor Sarabia, que hacemos balance prácticamente todos los meses. Bueno, primero, hacemos balance todos los años en torno al mes de mayo. Hacemos un balance general de cómo van las actividades culturales del área. Hacemos un balance, pero hemos hecho un balance hace poquitas semanas cuando hemos presentado los presupuestos. Hacemos un balance porque, gracias a usted –y no se lo estoy tirando en cara, sino todo lo contrario–, gracias a usted y a otros miembros, tanto de su grupo político como el del Partido Socialista, en las comisiones, en los comités, en los propios plenos, como este es el caso, que son todos los meses, pues aparecen siempre dudas, aparecen preguntas que también de esta manera nos ayudan a hacer balance. O sea, que no hace falta decir que este va a ser el balance de este tercio de la legislatura. No, hacemos el balance de una manera muchísimo más constante. Y, por supuesto, que le podría contestar a esos ocho puntos que usted menciona, que vienen esos compromisos electorales básicos en materia de cultura, pero a lo mejor usted me tacha de autobombo. Y yo simplemente me voy a remitir a lo que aparece hoy en la prensa, en los tres periódicos escritos. Y, a lo mejor, esto le sirve de referencia para indicarle en qué camino se está trabajando desde la Concejalía de Cultura, para fomentar la cultura y el valor que le damos a la creatividad. Muchas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Señor Sarabía. Me he quedado pegado, señora Cantalapiedra. O sea, que con lo que aparece hoy en la prensa sobre el convenio con las catorce entidades teatrales de utilización del Colegio Constanza Martín se responde a lo que hemos planteado en la interpretación. No sé, por eso digo que me he quedado un poco pegado. Vamos a ver. Usted sabe que nosotros, nuestro grupo, en el Comité de la Fundación Municipal de Cultura, y siempre que hemos tenido ocasión, le estamos planteando, le estamos pidiendo un tema reiteradamente. Lo hemos pedido varias veces ya, que es una visión global del programa cultural, de la política cultural de la ciudad. Una visión que abarque todos los temas que tienen que ver con la cultura. Que se expliciten los criterios, que se diga cuáles son los criterios que se aplican. Que se dé la visión de conjunto y que responda a las necesidades que en estos momentos están emergiendo, que en los últimos años, en el último año y medio, se puede decir, han aparecido y han cobrado fuerza. Es decir, que responda a las nuevas necesidades, que se expliciten los criterios y que se dé una visión de conjunto. Y no hay manera de conseguirlo. No hay manera. Le soy sincero. Hoy hemos planteado esta interpretación con esa entrada, con el programa cultural, por ver si por ahí entraba. Y entonces veíamos algo del conjunto de la política cultural que se resisten a presentar. Nosotros entendemos, desde el Grupo de Izquierda Unida, que el modelo que vienen aplicando, no explícito, no visto de conjunto, no justificadamente argumentado y que no responde, que por lo menos tampoco nos lo han dicho a los nuevos requerimientos de los últimos años, en ese modelo entendemos que es un modelo que tiene una serie de defectos, pero que, sin embargo, se están reiterando. A ver si los cito con cierta ligereza. Vamos a ver. Presenta desequilibrio territorial. Lo hemos dicho muchas veces. Excesivamente centrado en determinadas áreas de la ciudad y muy poco interesado en otras. Por citar un caso. Un caso, además, que curiosamente no lleva a su concejalía, porque también en estos temas, los temas de la cultura también están, a pesar de que la mayoría están en su concejalía, pero luego también están dispersos, como sucede con otros temas. El programa infantil Menudo Fin de Semana, con 40 actividades de música, teatro o danza, se desarrolla exclusivamente en tres centros típicos de la zona sur y oeste. Parque Alameda, Parque Sol y el sur de la Huerta del Rey. Y ni una sola de esas 40 actividades se desarrolla o se programa los 16 restantes centros. Diez centros cívicos, tres centros municipales y tres centros de iniciativas. Es un ejemplo, pero es que eso sucede habitualmente con los temas de cultura, se lo hemos dicho muchas veces. Desequilibrio territorial, desequilibrio de públicos. Para algunas edades o para algunos perfiles hay numerosas propuestas y, sin embargo, para otros no hay ninguna. El caso de los adolescentes lo hemos puesto de manifiesto y usted nos dio la razón en el último comité de la Fundación Municipal de Cultura. Desaprovechamiento de recursos económicos y, sobre todo, recursos humanos. Hay gastos de escasísima eficacia social o cultural, como el Museo del Toro, por citar un clásico, y muchísima gente con iniciativa y empuje que no se aprovecha para dinamizar culturalmente la ciudad. Hay descoordinación con otras administraciones e incluso, en algunos casos, hasta dentro del propio ayuntamiento. Están excesivamente centrados en un puñado de empresas de servicios e industrias culturales. ¿Cómo se puede entender que para la animación del espacio joven solo se presentase una empresa de Valladolid con la cantidad de gente y grupos que pueden llevarlo? Al final solo se presentaron dos. Excesiva mercantilización del ocio con una desproporción entre las actividades de pago o que tienden al consumo frente a las gratuitas o a las denominadas de vida sencilla. Y sin ningún criterio explícito, sin un plan ordenado de criterios y prioridades. Eso es la crítica al modelo, desde nuestro punto de vista, al modelo que llevan ustedes. Pero es que, además, tampoco dan cuenta en su programación más reciente de los nuevos requerimientos surgidos del agravamiento de la situación económica y social. El mundo se derrumba y ustedes siguen impertérritos con su añeja programación. Por lo menos hay tres puntos que convendría citar. Tres nuevos requerimientos. Primero, facilitar el acceso a la cultura a mucha más gente que está quedando fuera de su alcance. Hay cada vez más gente que ya no se puede permitir casi nada en el terreno cultural. Por ejemplo, ir al cine en las familias. Hay que intentar revisar los precios que el nuevo IVA ha disparado, efectivamente. El acceso a las instalaciones y a los recursos. Cuya distancia desmotiva el acercamiento de buena parte del público. Segundo, el primero es facilitar el acceso. Segundo, la necesidad de creatividad, de innovación en la política cultural. Ustedes hablan siempre de innovación. Aplíquenla. Las cosas han cambiado tanto que se hace urgente repensar profundamente muchas de las actividades tan sencillas como las que se pusieron en marcha el año pasado, por ejemplo, con los veranos de Lesgueva. Que es una actividad organizada por unas cuantas asociaciones de vecinos, sencillísima, con un coste ínfimo y que, sin embargo, dinamizó una zona y puso en marcha una serie de actividades culturales. Es necesario repensar nuevas actividades del programa. Y tercero, defender activamente determinados valores culturales que están siendo atacados muy significativamente. Se ha dicho que ahora es más necesaria que nunca una actividad defensiva, una actitud defensiva. Hemos reiterado en alguna ocasión que no podemos permitirnos la catástrofe de mutilar nuestra capacidad de simbolizar, de resignarnos a aflojar esa disposición del espíritu que conduce al arte, a la ciencia y a la filosofía si no queremos que nadie se vea amenazado en su humanidad. Porque el miedo y la banalidad están tomando la escena. Y hay que recuperar, restaurar un futuro que merezca ser vivido. Esto es una cita de Jorge Fonseca, pero que nos parece muy oportuna. Hay que restaurar el futuro. De manera que facilitar el acceso, creatividad y defender determinados valores unidos a las otras críticas. Son diez requerimientos... ¿Cómo pasa el tiempo? Dios mío. Diez requerimientos que acabamos de citar y que creemos que deberían tenerse en cuenta para repensar las actuaciones de la política cultural municipal en los cuatro ámbitos que voy a resumir. Política de infraestructuras y equipamientos. Es verdad que hay muchos equipamientos culturales, es verdad, pero debería repensarse planteando la centralidad de nuevo de los centros cívicos. Lo digo conforme a lo que acabo de citar antes, a los puntos anteriores. La centralidad de los centros cívicos en materia de cultura. Reactivando las bibliotecas. También ayer salió una noticia sobre la biblioteca virtual. Está bien. Pero reactivando las bibliotecas físicas, materiales. Recuperando la calle como equipamiento cultural, dándole mucho más protagonismo y reconsiderando algunos programas que es evidente que se deben reconsiderar. Por citar al grupo socialista los talleres del Pinar. Por ejemplo, es evidente que se debe reconsiderar. Eso en cuanto a infraestructuras. En el presupuesto, en la enmienda al presupuesto que hicimos de 2013, ya planteábamos una partida de 100.000 euros para una serie de actividades culturales repartidas en los barrios y que simplemente con eso el resto creemos que no es necesario implementar nuevas partidas. En cuanto a la gestión y los equipos, promoviendo la participación y dando vida al Consejo de Cultura. El Consejo de Cultura tiene una vida hoy patética. Recuerde cómo fue la última reunión. Era lo mismo, los mismos que nos íbamos a reunir luego, pero con el representante de la universidad, que además no vino. Pero, hombre, hay que revitalizar el Consejo de Cultura, abrir la participación, mejorar la difusión abriendo nuevos canales y redactar un plan de acción cultural. Entendemos que es necesario, o plan estratégico, como hay en otras ciudades de acción cultural, entendemos que es necesario para tener esa visión de conjunto. Y, por último, revisando el programa, reequilibrándole y completándole. Medio minuto, señor alcalde. No puedo. Considerando el territorio de las artes, el territorio de la ciencia, de la ciencia, salvo lo del museo, no se hace nada. Y se podría llegar a múltiples acuerdos con la universidad para muchas actividades relacionadas con la ciencia que tuviesen más presencia en la programación cultural. El territorio de las letras, defendiendo en estos momentos qué es lo más urgente que hay que defender. He dicho antes los valores, los derechos y el carácter de los derechos. Las identidades, la restauración, el territorio de la fiesta, ya ves los cinco elementos, artes, ciencias, letras, identidades, fiesta. Tener una visión de conjunto, destacar actividades principales y plantear un evento cada diez años que marque el paso de la decena. Bien, concluyo. Creemos que es necesario tener un modelo renovado que atienda, que mejore las críticas que se pueden hacer y que ofrezca la visión de conjunto y justifique y explicite los criterios que se aplican. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señora Cantalapiedra. Gracias. La verdad es que me ha preparado usted un tuto un revolutum que no sé ni por dónde empezar. Me habla de que hay desequilibrio. Precisamente, la cesión que hemos hecho ayer de este magnífico centro que se va a crear para la creatividad está en la zona este. Mezcla usted el menudo fin de semana con el espacio joven y, por ejemplo, se olvida del Vaya Noche. Luego, me habla usted de que tengo que intermediar yo con los cines para que bajen los precios o algo así, porque dice que tiene que ser más barato ir al cine. Nombra usted como de pasada, como que no tiene ninguna trascendencia ese programa tan importante que ha salido ayer. Usted lo nombra de soslayo y no le da ninguna importancia sobre la lectura gratuita. Programa pionero en España y parece que pasa usted sin darle mayor atractivo. Precisamente, es que en los centros cívicos hay cine, teatro tradicional, gratis totalmente en los centros cívicos todos los fines de semana. Yo creo que, sinceramente, cuando se vuelva usted a presentar en las próximas elecciones, lleve usted su programa electoral con este, ya le digo, le vuelvo a repetir este tutum revolutum, a ver si los ciudadanos de Valladolid le siguen, porque yo, desde luego, voy a seguir defendiendo el que nosotros traemos y el que, vuelvo a repetir, pues le ha llevado al alcalde de nuevo a tener esta magnífica mayoría. Pero, entonces, yo lo que voy a hacer ahora mismo es defender esos ocho compromisos, porque de verdad que de lo que me acaba de decir ha mezclado todo de una manera bastante complicada y le voy a decir de una manera muy breve en qué punto están esos compromisos a los que usted hacía referencia y a los que realmente están en nuestro programa electoral. Habla del proyecto del centro de AMAS, DEMASI, si hace referencia en el propio programa electoral. Usted sabe perfectamente que ahora las condiciones económicas no nos lo permiten. Uy, Dios mío, si lo hiciéramos aquí, cuando lo hacemos, porque lo hacemos, y cuando no lo hacemos, porque no lo hacemos. Por cierto, solamente le ha faltado hacer referencia a lo de la catedral, que es como tan recurrente en todas las intervenciones. Bueno, pues se está haciendo este programa y sabe usted perfectísimamente que, aunque no tengamos el espacio físico como tal, que es esa tercera nave que está en la zona del matadero, sí que se está trabajando en este sentido. Y le hablo, en concreto, de las convocatorias de los artistas en lava con el uso de las nuevas tecnologías. O le hablo, por ejemplo, en Seminci, que se han abierto varios canales de trabajo con soportes de última generación. O le hablo, por ejemplo, del Departamento de Exposiciones y Museos Municipales, que trabaja en varios proyectos de exposiciones sobre soporte digital, no de ahora, desde hace tiempo, y que nos ha permitido tener éxitos tan absolutos como el protagonizado por la exposición de Robert Wilson. ¿Habla usted, en otro de los compromisos, de los programas de enseñanzas y talleres artísticos estables, como Chiquiaria, Tejoven? Bueno, pues, desde luego, nadie puede poner en duda la trayectoria que tiene este ayuntamiento, con el Partido Popular gobernando de lo que han sido los talleres culturales para niños, adolescentes y jóvenes. Este recorrido es dilatado en este ayuntamiento. Y estamos trabajando en la coordinación con diversos colectivos, con otros colectivos diferentes, y en entidades para promover una red estable que promueva esa creatividad desde los primeros años de vida hasta la edad más adulta. Estamos trabajando en censar esas actividades que hay ahora para ponerlas un poco en orden. Y, precisamente, prueba de ello es lo que hemos presentado hace unas semanas en Intur, que lo hemos llamado el Valladolid con niños, englobando también lo que acabamos de comentar. Pero le citaré algunos ejemplos más concretos. En el ámbito de las artes prácticas, sabe que trabajamos en el programa denominado Pasión por las Artes, que está dirigido a niños y que se desarrolla en el periodo vacacional. Usted esto lo conoce perfectamente, pero también ha hecho referencia y conoce perfectamente ese magnífico programa de promoción enfocado más a jóvenes, que es el de la creatividad europea, el llamado programa Crear. Y, en el ámbito de la artesanía, colaboramos con la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León y con las asociaciones locales de artesanos para realizar diferentes cursos y programas, especialmente dirigidos a jóvenes y adolescentes. Y, en el ámbito de la música, pues yo creo que tampoco nos quedamos cortos, porque podemos hablar, por ejemplo, del convenio con Juventudes Musicales, apoyando la presentación de nuevos valores en el campo de la música clásica, pero, por supuesto, no nos olvidamos del otro tipo de música y por eso participamos en concursos como Onda Rock, Norte Rock, perdón, cedemos espacios para nuestros grupos en el lava, en la cúpula, en nuestras plazas con el ciclo de emplazados, en los conciertos en ferias, sin olvidar, por supuesto, también el espacio joven, que, como bien sabe, pues ayuda a los ensayos de la grabación de maquetas a esos jóvenes adolescentes. Pero, si hablamos de las artes escénicas, desarrollamos desde su logo, y así lo considero desde el Teatro Calderón, un programa totalmente excepcional en España, que es el llamado Calderón en Pañales. Se lo explico, se lo recuerdo, es para iniciar en este mundo de la cultura a los bebés desde cero años. Y creo, sinceramente, que tenemos un programa familiar, tanto en el lava como en el calderón, de los más importantes que se realizan a nivel nacional. Y no nos olvidemos de los jóvenes, porque lo comentamos en el Comité de Cultura. Por eso, precisamente, hemos sacado el abono joven del Calderón, donde a unos precios muy, muy asequibles se puede entrar directamente al teatro. Y en el ámbito del cine, pues, señor Saravia, ustedes están en el Consejo Rector. Nosotros estamos apostando por la creación hacia los jóvenes, y especialmente a los de nuestra tierra, que son los que más nos interesan. Y por eso se creó el programa como Castilla y León en corto y largo, que suele ser la primera gran oportunidad para los jóvenes de realizar, realizadores de participar en un gran festival. Si hablamos de otro de los compromisos, era la reorganización de las estructuras de gestión cultural y la centralización de la captación de recursos. Pues, a este respecto, le digo, y usted lo conoce, que el Gobierno de la Nación hizo público su proyecto de reformar la ley de régimen local y de establecer un nuevo marco para las entidades dependientes de la Administración. Lo prudente es esperar a ver qué dice esa ley, pero, desde luego, no por eso hemos cesado en trabajar en este ámbito. Y, desde luego, desde la dirección del área, se coordinan todos los espacios culturales para que exista esa coordinación. Lo que más nos ha preocupado, le voy a poner un ejemplo, ha sido el tema financiero. Y, gracias a esa coordinación, desde la dirección del área, con las negociaciones que hemos tenido con la Agencia Tributaria, hemos conseguido que nos devuelvan, en el conjunto de estas entidades, más de dos millones de euros, gracias a esa coordinación. Y le vuelvo a repetir, gracias a esa coordinación, tenemos una subvención europea de más de un millón setecientos mil euros para crear. Y la subvención que hemos recibido recientemente para la Feria del Libro, de cien mil euros, que es una de las más importantes que se han dado en España, en el territorio nacional, para una feria de estas características. En relación al cine, me dice usted, me habla usted de la llamada Field Commission. Pues, claro que la estamos trabajando, a través de la Casa de la India, el Teatro Calderón y la Seminci. Me habla usted del Centro del Conocimiento del Cine de Autor, pero si ya existe, señor Sarabia, en colaboración con una subvención que nos dio el Plan Avanza, en colaboración también con la Universidad. Y me habla usted de las ciudades creativas de la UNESCO. O sea, estoy repitiéndole el programa electoral, como se da cuenta, punto por punto. Pues, claro que estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que esto también necesita recursos económicos. Y estamos preparando un dosier, piano, piano, con tranquilidad, porque estamos convencidos de que a la UNESCO le vamos a convencer de las bonanzas que tiene nuestra ciudad y que va a ser meritorio de ese título. Pero las cosas hay que hacerlas con calma y sin precipitarnos, porque, desde luego, el Comité de Expertos de la UNESCO no es baladí. Hay que tener las cosas muy bien preparadas. Me habla usted de la Ventanilla Única Cultural. Los recursos económicos, le vuelvo a repetir, muchas veces no nos dan oportunidad para poder desarrollar estos proyectos, pero no por eso, le vuelvo a repetir, quiere decir que no lo estemos haciendo. Y también desde el Comité del Área se está trabajando en este ámbito sin prácticamente tener necesidad de invertir recursos económicos. Y lo estamos trabajando involucrando al 010, a través de su vertiente telefónica y de internet, al portal web de cultura, por supuesto, y de turismo, y a todas las entidades que forman parte del área. Ya le iremos informando, porque de verdad que esto puede ser un proyecto muy bonito y a coste cero. Y me vuelve usted a hablar de nuevo de la red de ciudades creativas de la gastronomía. Pues lo mismo le digo, que esta es la misma respuesta que en el tema del cine, piano a piano, con mucha tranquilidad, y con los proyectos muy bien preparados, porque esto también cuesta dinero. Aunque creo que en este camino, no sé si me va a durar usted mucho, pero bueno, ya llevamos mucho camino andado, por lo tanto, me preocupa menos. Lo que le quiero decir para terminar, y como conclusión, señor Sarabia, que no se preocupe por los nombres de los programas. Los nombres, muchas veces, si nos limitamos a lo que es el nombre literal, no nos damos cuenta de que lo importante es el contenido de lo que se está haciendo desde la Consejería de Cultura. Y el contenido demuestra que se está cumpliendo el programa electoral. El que tenemos, incluso cosas a mayores. Y no porque no aparezca con el nombre concreto, quiere decir que no se esté cumpliendo. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. ¿Algún grupo quiere intervenir? Sí, señor Herrán. Por un tiempo máximo de tres minutos. Un momento. Y aquí sí que no va a haber prórroga, ¿eh? Lo digo para usted. Y si quiere intervenir alguien del Grupo Popular, también. Gracias. La interpretación planteada por el señor Sarabia pone en evidencia que el programa del Partido Popular en materia cultural no se está cumpliendo, ni mucho menos. Por mucho que la señora Cantalapiedra se empeñe, quitando el programa Crear, los demás puntos de su programa no están en absoluto cumpliendo. Pero, en cualquier caso, esta interpretación nos da pie a hablar de política cultural en Valladolid, de las cuestiones que han hecho y van en su programa electoral y de las que se han hecho y no van en su programa. Se nota, la verdad, que son alumnos aventajados de Mariano Rajoy o al revés, no sabemos muy bien si tanto monta, monta tanto. Bien, vamos a dar algunos ejemplos. Podemos empezar hablando, por ejemplo, de bibliotecas. Ustedes, en su programa electoral, decían que iban a seguir fomentando el hábito de lectura a través de la red de bibliotecas municipales. Lo hablo de propósito, si no fuera porque se está consiguiendo todo lo contrario. Se están convirtiendo las bibliotecas municipales en puntos de préstamo y, encima, se están cerrando dos días a la semana. Llevarán también en su programa electoral de construir la biblioteca central municipal, algo de lo que nunca más hemos sabido más. Podemos seguir hablando de libros. En la Feria de Libros, por ejemplo, decían ustedes en su programa que la iban a potenciar para permitir su proyección internacional. Pero lo que han conseguido es que la edición del año pasado haya sido la peor de todos los últimos años en cifras y siguen ustedes empeñados en ese camino. Por cierto, también seguimos hablando de letras. ¿Qué ha sido ese premio internacional Miguel de Libres para la formación de la colección literaria que ustedes llevaban en su programa? También es algo que desconocemos. De la Seminci ya se ha hablado repetidamente. Nos congratulamos de que el Ayuntamiento mantenga su portación. Pero insistimos una vez más que ni la Junta de Castilla y León, ni el Ministerio de Cultura ni la Deputación están cumpliendo con su obligación con este festival y con nuestra ciudad. Pero no es el único caso. Porque lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Festival de Teatro y Artes de Calle ni el Museo del Patio Herreriano, donde la Junta de Castilla y León no pone ni un solo euro. Junto a estos eventos importantes, tenemos otros más modestos, pero también significativos. Por ejemplo, han cerrado ustedes el taller municipal de grabado que con éxito funcionaba desde 1985. Se han empeñado ustedes también en acabar con acontecimientos culturales que funcionaban especialmente bien en nuestra ciudad. Han terminado con las noches de San Benito y el cine del aire libre que tenía lugar en las periodistas de San Benito. Y bien, podríamos seguir con muchos ejemplos más, incluso me gustaría hablar del patrimonio arqueológico, que también es cultura. Si no hubiera sido por colectivos sociales, por autos judiciales o porque no es el momento oportuno para la constructora, los restos arqueológicos de la Plaza Antigua hubieran desaparecido con su anuencia y su aplauso, con las bendiciones oportunas que dirá el señor Sánchez. Se van a encontrar ustedes con otro problema parecido en la Plaza del Val. Avisamos, están ustedes obrando mal. Y es un problema que se van a encontrar y es grave especialmente porque va a afectar a más de 40 familias de comerciantes. Entonces, van ustedes por mal camino, se lo avisamos, se lo hemos dicho repetidas veces, pero bueno, ahí está su opción. Decía que podemos seguir con más ejemplos y bastantes más, pero yo creo que los que hemos expuesto y los que también han contribuido a exponer el señor Sarabia ponen de relevia que en materia cultural, más allá de la que cumplan o no su programa electoral, merecen ustedes, por nuestra parte, un soberano suspenso. No lo están haciendo bien y yo creo que se han dado razones suficientes a lo largo de esta mañana para así expresarlo. Gracias. Gracias, señor Herrán, por el Grupo Popular. Señor Enriquez. Yo, profesor. Bueno, lo habéis pedido y que habéis pedido. Bueno, voy a ser muy breve. O sea, que aunque no lo vea, me sobrará algo de tiempo. Bueno, pues buenos días, felices deseos de todo. Les solicitamos todas las celebraciones y simplemente decirles que efectivamente el cumplimiento del programa electoral, pues lógicamente no es constante, no es una progresión aritmética. Muchas veces tiene mucho más de progresión geométrica y en esas estamos. Estamos en un año y medio de mandato prácticamente en el que, bueno, pues se está cumpliendo, como ha dicho la concejala, las materias, los contenidos de fondo, sí se están cumpliendo con independencia de las dificultades económicas y también de definición del tamaño del sector público, de cómo se debe reorientar la Administración local y, lógicamente, esto condiciona algunas decisiones de futuro. Pero, desde luego, lo que se ha revelado a lo largo de este año y medio y se deduce de las intervenciones de la concejalía es que el compromiso del programa electoral permanece intacto. No se renuncia por parte del Gobierno municipal a ninguna de las cosas que llevamos en nuestro programa electoral e incluso estamos haciendo, como bien están reconociendo, más cosas de las que comprometimos. Lo que hoy publica los medios, lo que se presentó hace unos días de prolongación del Laboratorio de las Artes en el Constanza Martín, de la mano del tejido de las artes escénicas local, pues así lo evidencia. Es algo absolutamente irrenunciable desde todos los gobiernos del Partido Popular en este ayuntamiento. Hay que agradecer que reconozca Izquierda Unida que existe una numerosa cantidad de infraestructura cultural en la ciudad a la que hemos colaborado exponencialmente desde los gobiernos populares. Hablan de planificación. Ustedes, siempre desde la izquierda, tienen esa propensión a escribir todo en planes, a encorsetar muchas veces. No digo que esté mal el escribir y el hacer planes, pero sobre todo en materia cultural se suelen caracterizar ustedes en encorsetar la cultura en lo progre, podemos calificarlo así. A nosotros nos gusta, desde luego, ser mucho más libres y que la cultura se desenvuelva sin tantos corsés. Pero sí es importante destacar la evaluación que se está haciendo de las actividades culturales a nivel sociológico y demoscópico. Se han presentado varios resultados de encuestas recientemente sobre la Feria del Libro o sobre la propia Seminci que sí que pueden ayudar precisamente a evaluar o reevaluar la política cultural de la ciudad, algo a lo que no renunciamos. Y, por último, hablar del acceso a la cultura por la población en estos momentos de crisis. Pues, bueno, yo creo que se ha cerrado el año 2012 con una gran sorpresa, una grata sorpresa, sobre todo en las salas de exhibición, en el mundo del cine. Ha sido un año récord de venta de entradas, a pesar de la entrada en vigor del IVA el 1 de enero de ese incremento del IVA. Por lo tanto, esa no es la cuestión. La gente no dejamos de ir al cine por 0,90 euros. Eso está demostrado perfectamente en estos últimos meses del año, a pesar de la subida del precio de las entradas. Ha habido récord, como digo, de venta de entradas en España. Lo importante es definir que la cultura debe tener un valor añadido y una reducción, una bonificación fiscal, con independencia del guarismo concreto o del importe concreto de las entradas. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso electoral y, desde luego, vamos a seguir trabajando por la cultura de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Enríquez.